Bueno, sí señor, Gloria Jimena. ¿Cómo te pareció la versión de Gloria Jimena? Muy chévere, una voz muy, muy, pero muy dulce. Y que no es fácil, no es fácil interpretar a Janet. No, por lo menos yo he intentado en karaoke, eso sale terrible. Bueno, nos gustó tanto la presentación de Gloria Jimena, bueno, todo el grupo, por supuesto, pero en particular ella porque nos recordó a Janet, que es una de las artistas más queridas por nosotros aquí también, en Generación R y en Colombia. Pues fuimos al camerino, le dijimos a Gloria Jimena, la felicitamos, le dijimos, usted tiene que estar aquí en Generación R, tiene que estar aquí en nuestra sala romántica para que nos cuente su historia. Y aquí la tenemos con nosotros precisamente, invitada especial a Generación R. Gloria Jimena, después de verla ya en el Teatro Jorge Isaacs, aquí acompañándonos en Generación R, ¿cómo estás? Muy, muy, muy bien, muy feliz de estar aquí acompañándolos, muchísimas gracias por la invitación. Y tu artista favorito de la música romántica. Ahí me enamoré de Janet. De Janet, pero antes de alguna dama, ¿cuál cantabas? Antes como, no, no, no. ¿Qué artista admirabas? Janet. ¿Yanet? Sí, Janet, por la dulzura de la voz de esta preciosa mujer. Pero el público en general, ¿qué opinión? Además que era la reapertura, no era cualquier noche, ¿no? Era la reapertura del Jorge Isaacs, después de cuántos meses de estar cerrado, seis, seis o siete meses. No, la gente muy contenta, les gustó mucho, muchísimo la presentación y el homenaje que le hice de todo corazón a Janet. Ay, sí. Qué alegría. Bueno, nosotros nos quedamos con las ganas de mandarle esos videos a Janet, hasta allá de España, para que ella nos diera su opinión, para que ella la escuchara y nos diera su opinión. Porque la verdad que de las versiones que he escuchado yo de Janet, de los homenajes a Janet, a mí me impresionó mucho lo de Gloria Jimena. Veamos qué dice Janet. Hola, Pilar. Hola, amigos de Colombia y amigos de Generación R. Yo soy Janet y os saludo desde Madrid, España. Como podéis ver, llevo una chaquetita de mi querido Juan Valdés, café de Colombia. Estoy haciendo publicidad aquí, pero me da igual. Ya he tomado mi café por la mañana, que también es colombiano. Bueno, Pilar, te cuento. Me han encantado los videos que me has mandado. Preciosas. Canta muy, muy bien. A su estilo, bueno, un poquito imitándome, un poquito. Pero me ha hecho mucha gracia ver que ella ha elegido mis canciones. Porque la verdad que son canciones preciosas. Y la verdad que me gustaría ser yo la que estuviera en el Teatro Jorge Isaacs para interpretar esas canciones yo misma. Ya llegará el día cuando pase esta pandemia y podemos volver a hacer algunas giras por el mundo, por Colombia, por Estados Unidos, por Ecuador, por Perú, incluso por aquí, por España. Bueno, nada, deciros que me han gustado muchísimo los videos y solamente darle enhorabuena a esa chiquita que los ha cantado muy bien y espero veros muy pronto a ti, Pilar, a todos los que estáis ahí en Cali, en Medellín, en donde sea y volver a ver otra vez a ese precioso país que es Colombia. Te mando un beso desde España, vuestra amiga Janet. Gloria Jimena, vi tu cara mientras estaba hablando Janet. Pero cuéntame, ¿cómo viste esa opinión de nuestra querida Janet? Pilar, ¡te amo! Eso fue una sorpresota haberla visto a ella ahí refiriéndose de lo que él estaba haciendo, ese homenaje de verdad que Dios es muy bello. Y tuve una conexión muy linda esa noche porque quería hacerle ese homenaje con toda la altura a ella. Porque es que es una música que transmite mucho amor, mucha ternura, que es lo que se está necesitando hoy en día. Y mira todos estos añitos que han pasado y ella está ahí, firme con la música, entonces hay que seguirla, seguir haciéndose homenaje a ella. ¡Qué lindo! Yo también, Bea, yo me puse arrozuda de ver en la expresión de ella cuando estaba mirando a Janet, porque uno ver, por ejemplo, a su ídolo y hablar esas cosas tan bonitas como ella haber visto, porque lo vio completico, todo lo que pasamos hoy aquí en Generaciones lo vio ella y luego mandar ese mensaje, pues es muy bonito, ¿no? Porque es como un apoyo, como un aliento a la carrera que tú estás siguiendo. Y sabes que tengo un dato muy curioso, cumplimos años el mismo día, el 10 de octubre. ¡No me digas! Sí. Mira. Para acabar de completar. Qué chévere, qué chévere. Seguirle haciendo el homenaje a mi hermosa Janet. ¡Ay, qué linda Janet! Ese ser humano maravilloso, maravilloso. ¡Qué chévere! ¡Generación R! Ese programa que te mueve Los sentimientos Y los recuerdos que jamás se han de borrar ¡Generación R! En KDTV